Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas llegaron hasta esta vivienda en la calle 56A del barrio Primero de Mayo, quienes intimidaron a sus ocupantes con lo que sería un arma de fuego, hurtándoles sus teléfonos celulares. La niña estaba acá afuera sentada, en esos momentos pasaron dos motos con cuatro hombres. Entonces, se bajaron unos, una moto quedó más adelante que la otra. El día atrás se bajó con la pistola en mano y le apuntó a un amigo de mi hija que estaba con ella ahí sentado. Y entonces, a llegar al indio ellos empezaron como a gritar y eso y salí yo enseguida. Me le mandé al mar y también me apuntó con la pistola. Sin importar que en el lugar había menores de edad, estos sujetos apuntaron con sus armas a los dos jóvenes de 16 años, quienes se encontraban en el andén de la vivienda. Estaba mi hija que es de 16 años, el amigo de mi hija que también tiene 16 años y mi nieta que tiene 6 años. Eso fue a las 8 de la noche. Las personas afectadas por este robo aseguran que no es el único que se ha presentado en el sector. Al parecer, más personas han sido víctimas de la delincuencia. En la mañana hubieron dos robos también más por este sector. Pues ella quedó con trauma, no podía ni hablar, no podía llorar, no podía respirar bien. Estaba respirando como con dificultad. Sí, quedó en stock. Según las autoridades, serían los mismos que estarían cometiendo estos robos, por lo que ya estarían identificados pidiendo a la comunidad denunciar esta clase de hechos delictivos. Gracias. 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 Gracias.